Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos al primer Sport and Golf del año. Y vamos a ser tres, pero al final hemos ido dos. José Miguel, Fernández, Fernández. En el otro lado de los Pirineos. No, estás en el mismo lado de los Pirineos que yo. En Pozo Blanco, en Córdoba. Al otro lado de Espeña Perros. Ahí sí. Espeña Perros, exacto. En una meseta, en un valle. La mayor deseada de Europa. El mejor jamón del mundo mundial. ¿Qué tal estás? Pues nada, aquí atándonos de jamón, de cosas de aquí, de la Tierra. Cosas sanas que se apegan a este maravilloso cuerpo a cualquier lado. Sí, sí, bueno, no vamos a decir dónde. Yo también he engordado, pero esta es otra historia que conseguiremos mejorar en los próximos días. Por cierto, yo soy Mariano Puerta, que no lo digo nunca. Pero ahí estáis. También, hombre, es importante. Sí, sí. Y esto es Coaching Gold Radio y Televisión. Es por Angol 188. Sí, 188. Yo creo. O 81. Al final te lo va a ablandar y todo, ¿eh? Sí, no sé. Nunca me acuerdo. Y mira que los edito y que se me olvida. Pero bueno. Pero mira, estamos cerca del 200, ¿eh? Tenemos cerca del 200, que ahí está avanzando. Y la noticia también es que, tomando el aperitivo, cambia de educación. Todavía no sabemos dónde, porque el Dublín House, nuestra casa durante los últimos tres años largos, camino de los cuatro, pues cierra, desgraciadamente. Así que bueno. Así que empezamos el año mal, porque perdemos una de nuestras sedes favoritas, que fue la primera, además. Bueno, la primera fue Internet, ¿no? La segunda. Pero, joder, qué pena. Además, tenía una muy, muy buena pinta. Yo si hubiese pillado más cerca, hubiese ido seguro, ¿eh? Te tocaba. Me parece que vivimos un poquito separados uno del otro, carajo. Bueno, pero estuviste ese a punto con el Open de España, que si Dios quiere, ya no pasará. Ya están vendiendo entradas. Me llegó un comunicado que se están vendiendo entradas del Open de España. No sé si vamos demasiado pronto ya con esto, ¿eh? ¡Joder! Pues, demasiado pronto, ¿no? Para vendrirlas ya. ¿Se tiene que concretar también ya la fecha y todo? Como para... Sí, parece ser que sí. No me acuerdo cuál era, pero ya estaba concretado la fecha y el lugar el mismo, el club de Villa de Madrid. ¡Joder! Me sorprendió, me sorprendió. Que sintazo, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, evidentemente son los mismos que llevan el Open de Madrid de golf, digo, de tenis. De tenis. Y deben funcionar así y entonces así lo han hecho, está claro. Y para el tema de acreditaciones de prensa y tal, como nosotros íbamos ahí, ¿eso sigue igual tan rápido? No sé. Yo esta vez no he recibido todavía nada para las acreditaciones de prensa, pero igual ya hay que estar pensando en ellas. Vamos reservando para ir avanzando, ¿no? Vamos a ir preparando el tema. Vete tú a saber. Que esta vez última nos pilló un poco rápido. Sí, fue... Pero yo creo que para la siguiente vamos con tiempo, ¿no? Fue todo lo contrario, efectivamente. Tenemos la... Hombre, la situación que tenemos este año, por mirar un poco, es la Olimpiada. Tenemos Olimpiada. Vaya. José Miguel, tenemos Olimpiada. Tenemos el Open de España. Tenemos... También estaba ya empezando a comunicarse algo del Valderrama Máster. Además están metiendo mucha caña Valderrama Máster en redes sociales, en Instagram y eso. Están poniéndolo como algo de actividad que mantienen las redes sociales. O sea, que no es el bus, el patrocinio, el arrancar el Valderrama, sino que después de... Están manteniendo las redes sociales bastante activas con jugadores que han jugado, evidentemente. De Sergio, que ganó este último, John Rahm, de todos los españoles están manteniendo activas las redes sociales. Bueno, que también es interesante, hombre, que no sea solamente para un momento. Que parece que nos acordamos de solamente cuando llegue el momento. De Santa Bárbara cuando truena, se dice, ¿verdad? Exacto. Bueno... Aquí tengo a mi chinchan por la ventana, tocándome, ¿sabes? Ah, sí, a tu hijo. Sí, sí. Ya que no puedo entrar por la puerta, me toca por la ventana. Está deseándolo. Bueno, también le tendremos en algún programa, evidentemente. Eso siempre ocurre, ¿no? Y vamos a ver si podemos instaurar algún momento Holiday Golf, que los tenemos en los otros programas. Va a haber cambios aquí. A mí se me ha ocurrido alguna cosa. Por cierto, ya saben, suscríbase ni den a la campanita. Y además, como verán, estoy haciéndole caricias a Golfi, o por lo menos lo intento. Así que, como ven, es dócil y no le tengo que mandar. Pero ustedes, suscríbanse, ¿eh? Esto aparte. Golfi. A mí me ha encantado muchísimo cuando empecé a verlo, ¿eh? Es una iniciativa muy chula, ¿eh? Eso ha sido mi mujer, que es realmente la ideóloga de todas estas cosas. Coño, también el momento de Golfi. Claro. Hacemos unos peluchos, unos peluches de Golfi. Sí, sí. Y lo... ¿eh? También, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Eh? No sé, tenemos un año muy completito por delante. También está Fitur. La primera que vamos a disfrutar es Fitur. Y ya me estaban llamando hoy para tener una entrevista con un país que no voy a decir cuál es, para hacer un programa. Y... Si no va a decir que la competencia que está ya a las caídas últimamente... No, no. Encima se queda adelantada, hombre. ¿Qué coño? Siempre están andando por el saco. También tenemos eso, la competencia, que son nuestra cruz permanente porque siempre que hacemos una cosa la tienen que copiar. Pero bueno, eso está dentro del juego. Y bueno, hay algún fichaje más que vamos a meter alguna persona más en los programas. Un periodista. Voy a traer un periodista. Inesperado, ¿eh? Joder, eso va a ser un golpe duro, ¿eh? Sí, va a ser. Lo he cerrado esta mañana con una buena persona. Y bueno, también iremos metiendo gente de Latinoamérica, que tenía que haber estado hoy rogerigo aquí. Bueno, también habían tenido que estar los hermanos Pastor, ¿no? Pero primero uno se ha descolgado porque no podía y el otro porque ahora, Víctor, no había manera, no se conectaba, ¿verdad? No, no da tiempo casi ni a decirle feliz año. Que, por cierto, feliz año a todos también. Ah, bien, eso es verdad. Es el primer programa del año. Que es el primer programa del año y no hemos dicho ni feliz año. Es que estamos... Feliz 2020, no como en Aguilar de Campó que pusieron feliz 0-2-0-2, que se equivocaron, ¿sabes? No sé si has visto... ¡Pues una mina! No sé si has visto eso. Porque se ha hecho muy viral, porque algún listo no sabía manejar bien el tema de la pantalla de las campanadas en Aguilar de Campó y le puso 0-2-0-2 en vez de 20-20. O andaba corto de matemáticas, no sé, una de las dos cosas. La visión, la visión, que la tenía confundida de la noche vieja. Algo debió beber de más y entonces pasó lo que pasó. Eso está claro. Dice mi espectador, que hoy tenemos espectadores aquí... Es verdad, que tienes un espectador, es cierto. Que no es lo mismo 69 que 96. Hombre, es una pequeña diferente. Estoy completamente de acuerdo con él. Completamente de acuerdo. Pero bueno, y nada, seguimos por delante con un año especial. Vamos a tener muchas modificaciones, si Dios quiere. Nuevos programas a lo largo de España. A ver si conseguimos tener uno por allí. Si Dios quiere, también lo vamos a intentar. Y alguna sección nueva, algún tema nuevo que tendrá que ver... Yo creo que con la cocina. Estoy dando una pista, pero bueno. Con la cocina. Mira, ese programa voy a mostrar a mis espectadores que tengo aquí. Ah, sí. Bueno, por lo tanto. Bien, estuvimos la nochevía juntos y nos preparó unas tapitas. Nos puso un cachito de pan así, con sobrasada. Con un huevo de codornil en lo alto, frito. Ah, qué espectáculo, macho. Hacía así un bocadito a la mitad del huevo con el contraste de la sobrasada. Eso, un espectáculo, un espectáculo. Bueno, tendremos cambios, pero el caso es que seguiremos avanzando. Llegaremos al 200, si Dios quiere, muy pronto, de Sport & Golf. Y bueno, tomando el aperitivo, pronto, 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 también será el 100. Una barbaridad. Así que si las cosas siguen así, creo que llegaremos a los 800 programas aproximadamente este año, ya emitidos, que ya empieza a ser esto serio, ¿eh? Ya empieza a ser esto serio. Como decía el otro, ya más de mil, vamos camino, ¿eh? Vamos camino, nos queda un año, un año y medio, mejor dicho. Un año y medio, ¿no? Bueno, a tres, cuatro programas por día, por semana que diga, no está mala cosa, ¿eh? No, 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 pero bueno. Oye, vamos a dejarlo ahí, que ya estamos en aproximadamente nueve minutos, diez. Y seguimos y seguimos hablando un poco de golf, por aquello de que hemos hablado un poco de lo que tenemos por delante, ¿te parece? Perfecto, totalmente de acuerdo. Y así bebo un poco de agua, que estoy un poco seco. Sí, ¿seco de qué? ¿De agua? De agua, de agua, sí, sí, de la soja. Es que tengo que adelgazar, es otra de las cosas que pretendo. Volvemos ahora mismo. No se me vayan y, por favor, suscríbanse, que si no, ya saben, mando a golf y que en este tramo ha salido por dos veces y no me he equivocado. Suscríbanse y denle a la campanita. Muchas gracias por estar ahí. ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublín House. Nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublín House. Es como nuestra casa. DublínGuada.es. Justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublín House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublín House. DublínGuada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf. Que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vuertecita para que veáis. El maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-23-4160 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ofélia T Ofélia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Noval el mejor fabricante de muebles de Sonseca de Toledo y uno de los mejores de España Su página web se la voy a decir ArteNogal.com Visiten la página web de Arte Noval ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston Sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching con Radio y Televisión a Radio TV, a Golf a Televisión Golf y por supuesto a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Bienvenidos, segunda parte segunda parte del programa y además que está interesante porque les vamos a contar a contar lo que van a ver pero no todo porque si no luego no se nos queda, ¿verdad? José Miguel Entonces la idea es que vamos a tener cambios porque yo creo que a todos nos gusta la idea de cambiar y de tener nuevas situaciones ¿Algún programa nuevo o algún programa con un nombre nuevo que va a agrupar pues alguna cosa nueva cocina, como he hablado hípica quizá esquí quizá todo ya veremos Luego otra cosita de lo de los podcast si no, nos ponemos en marcha Sí, si Dios quiere yo espero que en enero ya podamos sacar adelante los podcast en todas las páginas Bueno, como se está poniendo tan de moda cuando nosotros lo hicimos la verdad es que no había mucho éxito con el tema ahora parece como como que si no estás con podcast no estás es como las redes sociales así que lo vamos a hacer Vale Lo vamos a hacer Hombre, está muy bien por lo que te comenté te acuerdas aquel programa que estuve viendo el programa 26 de Juego Interior Juego Interior Juego Interior Sí, yo quiero recuperar ese programa y y y estoy hablando con con gente de golf de fuera de España que se diga también al coaching y quiero recuperar ese programa programa simple como el que hacíamos sencillo íntimo aumentando cosas de golf en las cuales tú también podías participar quiero decir porque no es el tipo de programas yo creo que lo vas a disfrutar y y yo creo que es más de vivencias de cada uno pero bueno ya llegará no sé si lo vamos a conseguir este año estoy intentando crear un equipo de gente también que sea buena buena para para ayudar al golfista como dice Rodrigo al golfista medio al de handicap 15 20 verdad sí que muchas veces por un cambio de chip simple baja dos tres golpes por vuelta y eso le hace baja el handicap yo se lo digo mucho a lo amateur que que muchas veces el handicap 36 no se baja muchas veces se sucesionan con pegarle largo con pegarle fuerte no si tú de 100 metros para abajo eres capaz de hacer dos pas de coger green y si no coger green hace a pro y pad o simplemente aunque haga pro y dos pas ya estás pasando ten en cuenta que cualquier amateur 130 metros los pega 120 metros 150 los pega con el drive entonces un par 4 realmente de tres golpes estás tirando a green si tú fallas hace a pro y dos pas estás haciendo el pas está claro que la bajada de handicap está ahí en la cabeza en el pad y en el aprocho es que muchas veces vas a matar diciendo es que quiero es que tiro para par del campo pero ¿estás obligado a hacer par del campo? no, no pues no te obligas busca dos pas que si no entra que se quede cerca por lo menos pero no tiras a meter porque te pasas medio metro un metro y ahora no sabes que sea este último que está jugando ahora que por lo visto no ha fallado ningún pad de tres metros para abajo carajo ahora me sale el nombre de este hombre no sé no sé quién es lo he dicho antes Neiman hablando con Joaquín Neiman que de tres metros para abajo no falla ningún pad hombre ese chaval no es lo normal la verdad de tres metros para abajo falla falla ningún pad pero es cierto que con eso poco va a handicap seguro y a marca tú ten en cuenta que un día bueno de pad habitualmente al final el swing sale sí porque muchas veces estamos pegando bien a la bola fallamos el pad pum y al final nos estropeamos con el swing empezamos a pegar a escapar con el drive y empezamos a liarla y sin embargo un mal día jugando como metas tres o cuatro pad y recuperas y hagas una pro y pad al final terminas estás jugando bien sí al final es eso iba a mirar porque bueno pero más o menos me lo sé de memoria es que siempre me hace mucha gracia estas cosas Joaquín Nieman no le seguía a nadie en Twitter y ahora tiene unos 1500 seguidores no tiene más ¿vale? John Rann pasaba lo mismo le seguíamos 400 o 500 personas y ahora tiene no sé 40.000 o 50.000 o por ahí ¿no? sí pero si es cierto que que John Rann estamos hablando de una figura pero no es el millón de personas que sigue a Tiger o que cuesta mucho afianzarse no solamente en las redes sociales sino también en el propio golf como una figura y Nieman lo es porque Joaquín Nieman lo es pero tiene eso 1500 seguidores no tiene más y eso porque porque la gente lo está empezando a descubrir pero todavía no hay mucho interés además tampoco hay mucho interés por gente que no sea estadounidense que también es curioso sí sí tú ten en cuenta que ahora mismo se está jugando un torneo amateur que se conoce que debe ser de los mejores del mundo hubiese estado visto carajo quería preguntarle por ello el Oran Ball el Oran Ball sí vale en que Joaquín Lima en 2014 fue uno de los que ganó lo que anota el juego en el 99 Calmiro Villegas en el perdón en el 91 Tegelgo Calmiro Villegas en el 99 Pablo Martín lo ganó en el 2003 Stunning en el 89 yo vi una película sobre eso que no un pro cualquiera vi una película yo creo que en Netflix sobre eso y el Oran Ball son niños son niños me parece que hasta 14 años y mira quien sale ahí no es casual que Niman ganara y ahora está en esas posiciones y lo cual no quita por ejemplo que John Rand creo que no lo jugó nunca pero esa es otra historia entonces bueno ahí está el kit José Luis Ballestero lo va a jugar Carla Bernal y Miriam Ayora me parece que son los tres españoles que lo juegan que es una buena noticia para el gol es una buena noticia no solamente amateur porque son amateur ahora mismo pero para el gol profesional y sobre todo estas dos chicas Carla Bernal y Miriam que ahí está Azahara está Carlota que están metiendo caña y que creo que están haciendo que el gol femenino sea cada vez más y me alegro mucho de que dos chicas estén jugando este torneo tan prestigioso a nivel amateur no, no se nota y además es muy bueno efectivamente para el gol español y para el gol mundial porque al fin y al cabo cada vez somos más potencia en eso hombre que hay chicas profesionales en España que cuesta mucho subir y mientras mejor nivel haya al final esto es cuestión de derechos de imagen de patrocinadores y si hay mejor nivel al final las marcas y las empresas apuestan por el gol porque es una publicidad interesante entonces a ver si poco a poco van subiendo como van subiendo hombre que el circuito profesional que tenemos femenino ahora mismo en España con el Santander Channel ¿no? algo así en él ¿no? sí el Santander Santander Tour no me acuerdo si también Tour algo así que le están dando bastante caña y está habiendo buenas jugadoras ahí a nivel europeo eso es interesante y creo que claro que me hablan muchas veces que yo defiendo mucho el gol femenino y me encanta ver a las chicas jugar porque creo que si alguna vez quieras coger ritmo o pierdes el ritmo ve gol femenino vas a coger ritmo enseguida espectacular el ritmazo de swing que tiene además un gran swing y un bonito juego muy buen juego porque además juegan francamente bien oye volvemos ahora ya estamos sobre 9 minutos otra vez ¿te parece? perfecto y contamos alguna cosita más y ya con eso hemos hecho el primer programa del año del año que merecía la pena volvemos ahora mismo volvemos ahora mismo no se me vayan pero suscríbanse denle a la campanita síganme los consejos si quieren publicitarse como en el golf es un sitio ideal y específicamente en Coaching Gold Radio y Televisión también bueno lo dicho ahora volvemos chao Alfredo ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? espera no es nada forzado no 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 por supuesto desde que desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces que haces el programa muchas gracias tío esto ya ven un mega profesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión muchas gracias volvemos quiere mejorar su juego quiere mejorar su hándicap sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo del lince del lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas punto es ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet que vendan en internet una página web espectacular mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿por qué? pues porque llega a las redes mías personales llega a las de Conching Gold Radio y Televisión las de Arte Nogal las de Río Cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de Pumac 4 las de Green City Golf las de Campamento de Fútbol.com las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿por qué? porque somos un equipo familiar mi mujer mi hija y yo y les va a gustar escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar coaching golf radio y televisión están buscando una propiedad en Asturias en Madrid en Barcelona en cualquier punto de España incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 se lo va a dar y específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf les voy a dar la página web que es un poquito especial centuri con y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿están queriendo aprender de golf? ¿quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? hay una revista que les se lo va a dar la revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com punto co o punto co como dice mi amigo Rodrigo su editor en ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas bueno y a mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soygolfista.com punto co y también mis artículos que uno hace lo que puede quiere llevar la mejor jorgorra la mejor visera el mejor sombrero de golf aquí es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? José Miguel estamos en la tercera parte ¿no? y no por ella menos importante ahí, ahí como ustedes también se lo saben pues nada estábamos hablando entre nosotros vamos de de eso precisamente de la tercera parte de lo que hacemos del divertimiento que supone para ustedes y para nosotros porque lo pasamos bien yo sí la verdad que me está entrando en vena de esto sí, sí tú luego cuando no vienes una semana ya estás protestando claro, claro además te da cuenta buscando cositas para decir conseguimos un programa semanal invitado semanal yo creo que sí porque merece la pena es un programa que poquito a poco hemos mejorado en calidad el sistema del Chrome el Chrome o el Chroma nos ha venido muy bien porque genera imágenes por detrás que poco a poco iremos aprovechando para mandarles más mensajes no de publicidad sino de más detalle de lo que nosotros mismos estemos hablando lo que parece como nuestros programas son improvisados al 100% de tal manera que hay veces que cuando hemos intentado poner verdad algunas imágenes de lo que estábamos hablando nos ha generado un problema porque rápidamente YouTube te bloquea las imágenes te crea un problema ¿qué te ha pasado? que tienes a tu izquierda a a Golfi acaba de aparecer Golfi mi Golfi acaba de abrir la puerta a la vez que estaba pasando ¿sabes? ya me ha aparecido en formato el niño ese va a ser uno de los habituales me parece a mí porque la verdad que casi todos los programas tienen cierto interés en meterse dentro sí, sí él ve todo lo que hay y dice coño yo porque no estoy ahí con mi padre que a mí me gusta la idea bueno además estas navidades llevo unas navidades estupendas con él porque como la escuela ha parado durante las navidades estas dos semanas mi mujer está trabajando en una confitería mañana y tarde y llevo todas las navidades con él haciendo de todo todos los días a levantarme a jugar al padre bueno yo vi el otro día a jugar al padre vaya ahí el joyo la verdad que bien y disfrutando mucho de ahí y quiere hacer lo mismo que yo siempre bueno no te preocupes espérate unos años y ya verás como no quiere hacer lo mismo sí, ya me mandará al carajo por nada de cierta cosa me afina es lo que hay es ley de vida que llaman ¿verdad? bueno y este es más o menos el resumen que tenemos para este año tampoco es que vaya a haber muchos cambios significativos a día de hoy ¿verdad? perdona que me ría está apareciendo tu hijo escondido por ahí ¿no? ¿tú sabes qué ha pasado? ni idea a mí le encanta lo de las pistolas las batallitas y todas estas cosas pues han cogido me ha abierto la puerta y me ha tirado como si fuese una bomba de juguete y ha cerrado otra vez la puerta cierra la puerta o se me queda fuera venga al final entraba al final lo ha conseguido el primer programa del año ha aparecido pero mira haciendo el uso a lo que nos gusta a ti y a mí mucho te voy a enseñar cómo va a vestir oye a la Madrid ¿no? a la Madrid venga coge la bomba de ahí y iros para Feranda apañado de eso también hablaremos porque siempre nos ha gustado hablar un poquito de fútbol procuraremos hablar de fútbol acabas de destrozar completamente con los movimientos de un lado para otro el rollo del green el croma pero bueno esto es lo que tenemos bueno no me saques no me saques en ese momento en ese momento me pongo yo efectivamente qué bueno qué bueno pero ¿qué opinas tú del fútbol? hablando de tú un poco los movimientos de fichar que hay ahora no sé cuando lleguen los nuevos ya veremos a ver qué es lo que pasa hoy he visto un reportaje de de Cheriche gran fichaje del Barça y alguna así del Madrid el 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 Cosano bien visto el Cosano era ¿no? ese que vino italiano al Madrid que se tiró todo el día Casano Casano se tiraba todo el día de fiesta y no jugó ni siquiera después de a mí hubo pocos minutos oh qué fichaje más bonito eso es lo que están hablando de que el Madrid está jugando están jugando demasiado en las barras de los bares de de las discotecas y menos en el campo de juego pero bueno no sé si es la verdad no tengo ni idea yo creo que es que no tienen envidia Mariano a nosotros nosotros somos los golfistas de tener 8-19 claro sí sí ellos no tienen 8-19 me hicieron trabajar al Madrid cuando fue el otro día el domingo o el lunes domingo y lunes tuvieron que trabajar sí 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 cierto 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 sí pero eso es por eso porque tienen están envidiosos de los golfistas de nosotros nosotros tenemos ese 8-19 después de jugar y ellos no lo tienen y juegan este fin de semana ¿no? juegan sábado y domingo juegan este fin de semana y luego juegan esta supercopa de España que ha sacado el presidente de la española tan bonita en Catar en un sitio superdemocrático y con por los derechos de la humanidad y de la mujer es algo maravilloso los jugadores catalanes que curiosamente tienen apellido español como Xavier Hernández que no es Javier es Javier pero se ha cambiado el nombre Javier Hernández Hernández de toda la vida es catalán de origen debe ser de los Pirineos así Hernández suena catalán de siempre y Pep Guardiola que antes era José ahora es Pep o sea Pepe Guardiola que Guardiola bueno no tiene mucho de catalán tampoco son los que dicen que Catar es la maravilla mundial de los derechos humanos ¿no? sí un sitio superdemocrático y ahí es donde se han ido con el tema efectivamente donde las mujeres van solas a todos lados ¿eh? sí lo que hace la pela para que hablen también de un sitio y luego lo que nos recuerdan que la han ganado aquí toda su vida la han conseguido aquí incluso con con la afición no solamente de Cataluña sino la afición de toda España es de toda España la mayoría es de fuera de Cataluña pero bueno eso es lo que llevo mal de ya vamos estoy a punto de hablar del gobierno de Sánchez pero bueno me voy a cortar no 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 vamos a dejarlo que si no escúchame nos tiramos aquí dos horas hablando no acaba el programa yo quitar la noticia hoy mira que te digo yo espero deseo y creo que al final no se va a producir este gobierno están tan envalentonados que yo creo que se la van a pegar pero bueno esta es otra historia que vamos a saber en breve porque esto se va a decidir mañana sábado no hacían la primera el domingo la enuncia de no en vestidura el sábado la primera vuelta es domingo descansan los reyes y el martes y el martes si no se yo creo no se espero que haya algún jugador por ahí que les pegue un bolazo a alguno en la cabeza y no puedan participar o que 12 del PSOE se vayan a jugar al golf no se algo tiene que pasar invitamos a Revilla a jugar al golf no Revilla ha dicho que no ya Revilla ha dicho que no vota a favor que fíjate es que claro era un tío muy majo y muy simpático para los socialistas y que bien y que traía cuando venía a Madrid traían chavales de hecho le están exigiendo a los socialistas un poco de que voten a favor porque claro él está gobernando gracias al apoyo de los socialistas porque él no tiene apoyo suficiente por sí solo y van a renegociar esas condiciones claro le están amenazando ya esto y ese hombre que lo que menos tiene es pelo en la lengua le están amenazando efectivamente le están amenazando igual que están amenazando para todos los sitios y para todos los lados pero esto es lo que tenemos yo es lo que se ha votado al final claro disfruten de lo que han votado es lo que hay yo leía no sé no sé si voy a ser capaz de encontrarlo unas manifestaciones del que va a ser el ministro de economía vamos a poner el ministro de economía es inevitable dos minutos vamos a poner el ministro de economía al presidente del partido comunista de España es genial es una idea estupenda vamos a salir favorecidos con todo esto todos los empresarios todos los autónomos y por supuesto nos van a dar por saco hasta en el carnet de identidad y y hacía unas manifestaciones en las cuales no se cortaba o sea es que se lo he leído a mi mujer me he quedado sorprendido ¿cómo se llama a este chico? hombre si va a ser el ministro de economía a ver izquierda unida es que quiero leerlas Alberto Garzón Garzón sí es que mi compañero este si quiere decir que lo metemos en un dilema de política ¿sabes? ah sí pero por el otro lado bueno no no yo estoy ya un poco ya estás más centradito yo estoy un poco cansado de esta ingobernabilidad es que ha dicho se ha producido una noticia sorprendente que es la del Torra que sí con el tema europeo que sí no no Torra no le han inovitalizado tiene que dejar la presidencia del gobierno catalán al final sí al final sí y entonces Alberto Garzón ha soltado la siguiente barbaridad a mí me parece una una barbaridad la hiperventilación de las derechas ante un acuerdo que habilita el diálogo para resolver un conflicto político desvela dos cosas la necesidad acuciante que tienen de que el conflicto continúe y su incapacidad para aceptar resultados democráticos que no le gustan y entonces continúa la inhabilitación de Torra se ha aprobado por siete votos contra seis entre los magistrados una decisión irregular y fuera de tiempo que busca descarrilar la investidura y el gobierno de la coalición una operativa política al servicio de los reaccionarios no se corta y sigue la derecha española a través de su reaccionario brazo judicial inhabilita a Torra la derecha española contra la democracia y contra los resultados en las urnas que no le gustan tenemos un gravísimo problema con las altas instancias del poder judicial en España joder pero que han hecho ser jueces no políticos si es que ese es el problema ese es uno de los problemas que la justicia tiene que estar separada de lo que es el tema político no puede estar vinculado para nada pero a ninguna escala a ningún tipo de escala porque la justicia si no no es justicia así que espero que con esta que se acaba de montar con un poquito de suerte pues se descarrile todo y haya un un gobierno distinto a pesar de que tu espectador me dé de leche si me ve pero bueno esta es otra historia dice que me tienes que dejar un micrófono por si me va que está callado y si no me va a reventar y todo bueno que esto es lo que hay es un lo quise enganchar para el gol pero no no resultó no resultó pero nunca es tarde al final verás tú como lo engancho para jugar algo ten en cuenta que este campo de aquí es de los primeros campos de gol ya te digo yo comunista si si claro foto blanco ha sido siempre de los de partido de izquierda y aquí han jugado hay en este club hay más gente de izquierda que de derecha por defecto es un club súper amplio súper abierto todo el mundo bueno es que si el problema no está ahí y eso lo sabemos todos no están muchas veces en el yo pienso que hay el egoísmo que hay entre una cosa y pienso que eso exacto que los tópicos de derecha e izquierda no iban a dejar de existir porque eso no lo van a hacer otra vez el 36 y y estamos en una en una época en una que no creo que eso sea bueno para nadie ni para los que piensan de una manera ni para los que piensan de otra como hemos visto muchas veces que un extremo es malo y el otro igual porque muchas veces parecen que a ver a ver quién es más guapo ¿sabes? si tú o yo no, joder dejamos mirar por el medio y en el medio tenemos la suerte de coger lo bueno de un lado y lo bueno del otro ¿por qué no vamos a un extremo? el medio está despechando si los dos lados los 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 ciudadanos me dicen mira, mira ahí pone una vela naranja han puesto es lo que tenemos que mirar lo bueno vamos a coger lo bueno si no hay ningún sistema perfecto vamos a coger lo bueno de un lado y lo bueno del otro y vamos a seguir todos para adelante carajo si esto hay que como decías tú la última vez uno de los tres países el tercer país mejor para vivir ¿no? sí, sí y uno de los pocos diez países del mundo que tienen todas las libertades una democracia plena no Catar sino España España, España, España por encima libertades no libertinaje sí, por encima hablo de Francia y de Estados Unidos y de Japón por ejemplo o sea somos una democracia plena y una y no lo es plena ni Japón ni Francia Francia que fueron los primeros en cortar la cabeza a los reyes algo que parece ser este año van a hacer a Felipe aquí y y esto y el propio Estados Unidos nosotros sí somos una una democracia plena y esto lo dice The Economist el diario más importante del mundo económico inglés es curioso y no nos damos cuenta porque como vivimos aquí no nos damos cuenta de ello y encima nos parece mal no, la gente que se va afuera a vivir y ve España de fuera lo dicen como si bien España no se vive en ningún lado del mundo las manifestaciones de Alonso del otro día que yo oía que yo he estado en todos los países del mundo he vivido he corrido he pasado he ido he venido y como aquí no se vive en ningún sitio y no nos damos cuenta de lo que tenemos no, para nada y encima para nada y salimos con que como el toto del peguardiola que no tiene otro nombre vamos y el Xavi Hernández hablando de que aquí no hay democracia y donde la hay es de encatar vaya usted a tomar por culo pero estamos al final exacto que no pasa nada bueno pues que que con esto acabamos y no nos enrollamos que si no nos vamos de madre como siempre en el último momento siempre con este tema y hemos hecho la mitad del tiempo que otras veces son media hora porque no hemos metido a tu espectador si no la liamos ahí ya nos vamos a un segundo tema bueno le gusta le gusta le gusta mucho la política la verdad señoras señores gracias por haber estado ahí volveremos la semana que viene José Miguel supongo que también el espectador no sé pero ya nos lo dirá y sobre todo gracias por haber estado ahí y ya veremos que es lo que tenemos la semana que viene y sobre ello iremos hablando incluso también de política que se nos da muy bien también opinan todos de política porque no nosotros porque no nosotros cuídate mucho cuídense mucho gracias por estar ahí y hasta el próximo programa que será mañana mismo chao escucha si ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa pues 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 nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc. www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925-3835-53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es ¿necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión